Atención señoras y señores, ha llegado el momento del fútbol tenis, un programa internacional en el día de hoy porque llega desde Ecuador, radicado desde el 94, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, hoy periodista, gran goleador en su tiempo, y no viene solo porque va a jugar junto a un hombre que en el Mónaco está haciendo historia. Un glamour espectacular, un tipo que se codea con Bono, con Michael Jordan, con Sylvester Stallone, con todas las estrellas del mundo y hoy está aquí, con nosotros, el señor Lucas Bernardi. Así que los presentamos con el fuerte aplauso, no jodas con la flota que no sabés nada, pisón. Los presentamos, están en nuestro túnel, ahí van saliendo, Luca Bernardi, Alfaro Moreno, ahí están los dos. Alfaro Moreno que viene con oficio, se puso zapatillitas, de color fluorescente. Ahí están, de este lado, pasen de este lado, la primera vez que un invitado va a jugar con traje. Alfaro Moreno, periodista ya, que lo hace seguido los domingos allí en Ecuador y hoy lo hace en nuestro programa, en ese mismo túnel. Recién acaban de ser apurados por un par de patovicas y los pusieron. Walter Keijero y Fernando Carlos, ahí están los dos, colcados. En un momento durísimo, pero ahí están poniendo todo en nuestro programa. A Walter lo agarraron de atrás. De frente fueron con Fernando Carlos, pero como Keijero es karateka, lo agarraron de atrás y le dieron por ahí. Las reglas, para que ustedes las tengan en cuenta, el saque siempre es cruzado. No vale de una, o sea, tiene que haber dos toques o tres entre ustedes, no más de tres. Y solamente vale lo verde, lo otro no. Lo gris, obviamente no. Bueno, Fernando Carlos está explicando los últimos movimientos. Está haciendo una nota para la televisión ecuatoriana Walter Keijero en el medio de nuestro programa. Un desubicado, como siempre. Y va a pasar el saque primero. A ver, vamos por el saque. Atención, el partido después es a diez. Va a sacar al Faro Moreno. Va a ponerla en juego. Un saludo, querido. Walter Keijero, para Fernando Carlos. Vamos a buscar la revancha de este partido, aunque todavía este no comenzó. El Guayaquil nos va a llevar el amigo al Faro Moreno. La pelota está adentro, va para Bernardi. Al Faro Moreno que cabecea y no se despeina. Una curiosidad, realmente. Bueno, Fernando tiró la pelota al diablo. Comienza el partido con el saque. Ustedes, cero a cero. Atención. Va a sacar Lucas Bernardi, el hombre del Mónaco. El saque tiene que ser sí o sí cruzado y así lo hace. Levanta Fernando Carlos y va a buscar la revolución de Keijero. Esto que de cabeza le va a buscar el Faro Moreno. Para nunca, Bernardi. Al Faro Moreno. ¡Vamos! ¡Afuera! ¡Afuera la cancha pequeña! Al Faro Moreno se equivocó porque es humano. Uno a cero va ganando el partido. Fútbol para todos. El cabezazo de Bernardi. Y no hay discusión, señores y señores. ¡No hay discusión! ¡Excelente el punto! Y uno a uno. Uno a uno. Va a ser un partido durísimo. Parejo. Y la revancha en Guayaquil. Y ¿por qué no en Mónaco también, Bernardi? ¡Pagate y nos pasaje y nos vamos a Mónaco! ¡Vale! ¡Patada descendente! ¡Metió Bernardi! ¡Impresionante y se equivoca Carlos! ¡Se equivoca Bernardo Carlos! ¡Cernando Carlos! ¡Cernando Carlos tiene tortícoli! Bien Bernardi metiendo la patada descendente también. ¡Así ya, chico! De toda la integridad física en esa red. Tocó, tocó. No hay punto para el contrario. No puede tocar en la red. No, esto no es tenis. ¿Verdad? ¿Y dos o dos? No, no, no. No es el Alberto Montescarlo. ¡Qué lindo! ¡No, señor! Dos a dos está el partido. Y el saque es para Corbata Turquesa. Walter Keijero. Dice que lo comiste. Esto es peor que Marsella, ¿eh? Acá hay mafia de verdad. ¡Alfa! No, es una cosa de loco. Toca a Keijero y va a buscar Fernando Carlos. ¡Patada descendente que viene a la red! ¡Qué da en la red! ¡Qué da en la red! El hombre que inventó la patada descendente no la puede convertir en punto. Y Bernardi que no la había inventado la hizo barra. Y a la patada, que viejo, no le sale como antes la patada. 3 a 2 está ganando la visita. La mezcla rara que hicimos entre Mónaco y Guayaquil. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ay, qué lástima! 3 a 3. 3 a 3 está el partido. No, no, 3 a 3. 3 a 3. Ese saque había sido malo. Y a la patada descendente. Levanta con el picho y va a buscar Keijero. Le pone el picho a las balas. ¡Bien! La cola a los balas. Ahí es que viene. 4 a 3. Gana la visita. Aquí hay una patadita, una descendente. Otra descendente. Está jugando muy bien. Y además... La patada descendente. ¡Qué espectacular! 4 a 3 gana la visita. Va Keijero, que no quiere perder ni la bolita. Levanta a Alfaro Moreno. Va para Fernández. Un espectáculo. Adentro esa pelota. Keijero. Fernando Carlos. Gran movilidad en los dos. ¡Sí! ¡Punto, punto, punto, punto! Bien, Fernando. Bien, Water. 4 a 4 está el partido. Difícil. Parejo. Entretenido. De un lado al otro. De un lado a Fernando Galo. Ahí va el cabezazo terrible del goleador Alfaro Moreno. Está de tomarlo. Levanta muy bien Keijero. Alfaro Moreno. Levanta a Fernando con Keijero. Con Fernando. El cabezazo en medio. ¿Dónde complica? Fernández. Afuera. Malísima cosa. ¡Uy! Escuchó hasta el ruido de... De la balosa. El chivio está 5 a 4. Gana fútbol para todos. 5 a 4. Y saca de Keijero. Va para Alfaro Moreno. Con auspicio en los pies. Terrible auspicio. Menos mal que... No nos matan a todos. ¡No! ¡Eh! ¡Claro! No metiós la picheta. 5 a 5. 5 a 5. Y saca Bernardi. Va para Carlos. Keijero. Carlos. ¡Infrícil. Bernardi. Alfaro Moreno. Con la presencia de uno de sus hijos. Que enseguida nos vamos a estar presentando. ¡Pero! ¡Ey! ¡Ey! Que fue más o menos, ¿no? ¡No la toco! ¡Oh! ¡Es el tanto! Keijero. Bernardi. Alfaro Moreno. Bernardi. No parece que... ¡Qué! Lo vi. Lo vi. Parece que está en bola. Levanta. Tiene el traje espacial. Levanta Keijero. Alfaro Moreno. Hermoso. Bernardi. El toque sutil. Fernando Carlos. La devolución de Keijero. Fernando Carlos. Al medio. ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Casi se desgarra Alfaro Moreno. ¡Tengan cuidado, por Dios! El partido está... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Seis, seis! No, seis, cinco. Fue para todos. ¡Seis, cinco. Fue para todos. Esto es peor que Marsella. Le robamos hasta los calzoncillos. Levanta Keijero. ¡Qué lindo, Keijero! Alfaro Moreno. Con el pecho. Bernardo. Alfaro Moreno. El cabezazo terrible. Levanta bien Keijero. Y la devolución de Walter. Es por el estilo. Levanta. Bien, Fernando. Keijero. Fernando Carlos. Un partido con mucha movilidad. ¡Ahí va Bernardo! ¡Afuera! ¡Se equivoca Bernardo! ¡En un momento cabe! ¡Ahí le pega a la red! ¡Cómo si la red! ¡Es bravo! ¡Es bravo la palabra! ¡Es bravo! ¡Es bravo la palabra! ¡Toma! ¡Ay, Dios mío! Siete, cinco. Sacamos diferencia de dos. ¿Qué puede ser? ¡Se cae yo! Puede ser de vida o muerte. Este momento. ¡Excelente lo de Bole Conor! ¡Excelente lo de Keijero! ¡Es de un lado y del otro! ¡Con nivel! ¡Ay, qué lazo! ¡Cómo! ¡Seis, siete! ¡Seis, siete! ¡Seis, siete! Un punto lo separa tan solo. ¡Diez a diez! ¡Pero qué bien! ¡Terrible partido! ¡Cuánto está jugando Keijero! ¡Cuánto está demostrando Fernando Carlos! ¡Ni hablar al Faro Moreno de una experiencia internacional! ¡Y Lucas Bernardi! ¡Qué partido! ¡Qué partido! ¡Y hablan mucho! ¡Y se gritan! ¡Y se dicen de todo! ¡Pero de una no vale, Bernardi! ¡Y ocho, seis! ¡Está ganando otra vez! ¡Con diferencia de dos! ¡El equipo titular! ¡De fútbol para todos! ¡Ahí va que el queso! ¡Se va con el juego! ¡El banco, Juancito! ¡Levanta para el Faro Moreno! ¡Para Bernardi! ¡El Faro Moreno! ¡Cabezazo buenísimo! ¡Fernando defiende! ¡Y Fernando ataca! ¡Y Fernando va y viene! ¡Va y viene! ¡Va y viene! ¡Y así, así, así! ¡Levanta Walter Keijero! ¡Fernando Carlos! ¡Walter Keijero! ¡Alvoro Moreno! ¡Para Bernardi! ¡No va a buscar! ¡Alvoro Moreno! ¡Alvoro Moreno! ¡Alvoro Moreno! ¡Así, así, así! ¡Y John Guayaquil! ¡Ahí está! ¡Pasada descendente desde lejos! ¡No la puede hacer con fuerza! ¡Con confianza! ¡Y la pelota queda ahí! ¡Muerta! ¡Sosa! ¡Blandene! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué te pasó? ¡Nueve seis! ¡Nueve seis! ¡Nueve seis! ¡Nueve seis! ¡Es una cosa de locos! ¡Como si ya hubiesen ganado! ¡Esto no se termina hasta que está dicha la última palabra! ¡Atención! ¡Atención! ¡Por ahí que ríe! ¡Epa! 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 ¡Ay, esa cacona! ¡Esa cacona en el final! ¡Nueve en ocho! ¡Ocho a nueve en realidad! A ver si lo puede decir todavía tiene Marzón. Fernando Carlos. Adentro esa pelota. Bernardi para Alfano Moreno. Para Bernardi. ¡Encabezazo de risco! ¡Nueve a nueve! ¡Nueve a nueve! ¡Les dije! ¡No estaba dicha la última palabra! Porque no vieron a Fernando todavía. ¡Faltaban puntos importantes! ¡No hay que confiarse con jugadores de tanta trayectoria! ¡Dónde está Pinzón que nos llama! Y Fernando y Walter festejaron antes de tiempo. ¡Descorcharon y mirá! Y diez a nueve y esto es... ¡Mueren once! ¡Match point! ¡Mueren once! Estamos diez nueve. A ver qué pasa Walter. A ver qué pasa Fernando. Alfano Moreno. Bernardi. ¡Alfano se equivoca! ¡Alfano Moreno y perdió! ¡El rostro de Alfano Moreno que no le gusta a Fernanda y a la bonita! ¡Que está con su hijo! ¡Que lo miran desde Ecuador! ¡Y la vuelta olímpica! ¡Y el avioncito! ¡Y qué manera de festejar! Para Fernando y para Walter. ¡Ahí están los dos! Y perdieron once nueve con gran categoría. Con mucha calidad. Lucas Bernardi. ¡Excelente lo del Foro Moreno! ¡Vamos a ir a la pausa! ¡Y ya venimos! ¡Qué partido tuvimos! ¡Por Dios! ¡Pausa! ¡Ah! ¡Y algo para tomar! ¡Por favor! Y a la palabra ciclón al 10-10. Recibí toda la información oficial de San Lorenzo. Las últimas novedades sobre tus ídolos y el ciclón.